A la tragedia, Sebastián Salas, el recuerdo de una de las peores tragedias viales que ha tenido la provincia de Mendoza y nos ubica geográficamente en el departamento de San Rafael. Sí, exactamente, el 25 de junio de 2015 fue que ocurrió esta tragedia en el sur provincial, la conocida como tragedia Cuesta de los Terneros. Para aquel que no lo recuerda, era un colectivo donde viajaban muchos menores de edad, ellos eran oriundos de una escuela de baile de Buenos Aires y se encontraban en el sur provincial justamente participando de algunos certámenes de baile y cuando recorrían esa zona tan sinuosa, tan compleja que es la Cuesta de los Terneros, el conductor termina volcando el colectivo y terminan muriendo 15 de sus ocupantes, incluido el chofer del propio colectivo. Un recuerdo que sigue latente, sobre todo porque hay una investigación que todavía no llega a juicio, pero que está a muy pocos pasos. Ustedes dirán, ¿quién está imputado en esta causa si el conductor termina perdiendo la vida? Bueno, el acompañante del chofer y también la esposa del conductor, que al mismo tiempo era una de las dueñas de la empresa de transporte. ¿Por qué? Porque según la fiscalía se detectaron ciertas irregularidades en cuanto a la reglamentación y documentación y hasta falsificación de algunos documentos para tener la habilitación o directamente, en realidad no tenían la habilitación, sino simular que tenían la habilitación para poder realizar este tipo de viajes turísticos. Entonces entienden aquí que hay una falencia muy grande o al menos esto es lo que entiende la fiscalía y buscará probar en los próximos días. Además de que el colectivo tenía algunas fallas mecánicas, igual lo sacaron a la ruta y bueno, se termina generando esta tragedia. Un dato particular, enseguida ahora escuchamos los sonoros de algunos familiares de las víctimas con el recuerdo de esta tragedia, pero este caso está calificado como un homicidio simple con doble eventual, lo que muchas veces hicimos en caso de conductores alcoholizados. ¿Qué es lo que entiende la fiscalía? Bueno, que tanto, o que los dueños y responsables de esta empresa sabían que largando un colectivo hacia la ruta podían causar una tragedia y no hicieron nada para evitarlo. Acá hay un dato particular porque en los últimos días se modificó la ley de juicios por jurado y los homicidios simples van a juicio por jurado. Así que de confirmarse que la causa va a juicio con esta calificación legal, será un juicio por jurado. Muy interesante porque podría ser uno de los primeros juicios por jurado, digo, integrado por 12 ciudadanos como cualquiera de ustedes, que se resuelva sobre un accidente vial y no sobre un asesinato como ya hemos tenido varios desde 2018. Escuchamos el recuerdo de este trágico hecho ocurrido hace ya 7 años. Se trata de uno de los accidentes viales más graves ocurridos en la provincia. La tragedia de la Cuesta de los Terneros dejó 15 víctimas fatales y 14 heridos graves y otros 15 lesionados. A la espera de un juicio que podría realizarse este año, familiares de las víctimas y algunos de los heridos llegaron hasta Cuadro Venegas, donde se inauguró un memorial que rinde homenaje a Los Ángeles de la Cuesta. Uno de los principales responsables es el profesor Claudio Jiménez y David Sosa, que son los responsables de que los chicos viajen, de contratar el micro y de que en su momento no se haya controlado, que se tenía que controlar. El micro nunca fue controlado, de hecho, algunos viajaron sin documentos, nunca nos tomaron el control ahí arriba del micro, nunca controlaron la cantidad de personas que íbamos, había gente de más arriba del micro. El 10 y el 11 de julio el señor Claudio, aparentemente, viene a bailar de vuelta a San Rafael. ¿O sea un jurado? Como jurado. Nosotros fuimos a la costa, hicimos un esclache, no por los chicos que bailan, porque la verdad que nuestros hijos, nuestros nietos bailaban y era su pasión. Pero este tipo lucra con eso. Queremos comprobar que el tipo este no era el primer que viajaba con los choferes estos, con los micros estos, adulterados, y sigue haciendo lo mismo. A los tres meses lo hizo, después la tragedia, y no sé si esta vez lo va a hacer de vuelta. Nuestro hincapié es que este tipo deje de hacer lo que está haciendo, negocio, y lucrando con la vida de todos los que viajan con él. El expediente penal que investiga la fiscal Andrea Rossi, tiene como imputados a Marcia Villagra, dueña de la empresa El Colectivo y esposa del chofer fallecido en el siniestro, y a Jorge Pinelli, padre del conductor y segundo chofer, quien salvó su vida de milagro.